Marchena, Sevilla, Andalucía. Aquí estamos en este día, jueves 19 de diciembre, para hacer un pequeño directo ya que, bueno, os cuento. No lo teníamos programado ni nada, pero resulta que estábamos con un poquito de tiempo y decidimos probar este vaporizador que tenemos entre manos para hacer nuestro propio experimento sobre un controlador y un controlador de humedad y este vaporizador que vamos a utilizar como para conseguir la humedad relativa en el interior de la incubadora casera. Ahora mismo, pues, estaba pensando otra cosa y por eso ese lío mientras estaba hablando. He cogido este recipiente pequeñito, no es muy grande, con agua. Aquí lo veis, para que veáis que está sumergido. Y ya lo he estado mirando. He estado un ratito haciendo pruebas con él y demás. Y la verdad es que me he quedado flipando, como decimos por aquí, asombrado con, bueno, la cantidad de niebla, vaporcillo, como queráis llamarlo, que genera. Por eso me he animado a hacer este directo para compartirlo con vosotros. Voy a intentar el próximo sábado, si Dios quiere, pues conectarle... Aquí lo tengo todavía, lo tengo aquí en la mesa de trabajo, ¿veis? Conectarle ese controlador de humedad relativa y así a ver de qué forma, pues, hacemos un conjuntillo ahí, un equipillo para controlar la humedad relativa, ¿no? Hubo un compañero que me dejó un comentario cuando estábamos presentando este pequeño dispositivo. Ya no recuerdo dónde fue, creo que fue en el directo del domingo pasado, porque ya de camino te recuerdo que los domingos solemos hacer directos desde las nueve de la noche o nueve y media hasta que, bueno, hasta que veamos interesante la cosa, ¿no? Poquito a poco, con el boca a boca, pues, se van uniendo cada vez más compañeros y los estamos haciendo más largo porque creemos que resultan interesantes, ¿no? Las conversaciones que vamos manteniendo y demás, no porque lo queramos hacer largo, ¿no? Ya la situación, pues, va mandando, ¿no? Ya te digo, estaba probándolo aquí y me he quedado asombrado, porque, ¿veis? Tiene esos discos cerámicos, los hay que tienen bastantes más. He estado mirando por ahí y los repuestos son relativamente fáciles de conseguir, no en todos los países, pero siempre yo hablo desde aquí, desde mi pueblo, desde mi región. Y no me quiero ni imaginar lo que pueden hacer estos cacharritos con más de un disco, ¿no? Porque ahora vais a ver y seguro que vais a quedar alucinados igual que yo, ¿no? Los que ya habéis utilizado este tipo de aparatos, como digo, había un compañero que se ve que lo ha utilizado y que iba por delante nuestro porque nos decía que salpicaba y es verdad, salpica un poquito, pero yo creo que buscándole las formas, pues, podemos conseguir que eso no sea un problema, ¿no? Lo que sí os digo es que, evidentemente, podemos coger un recipiente pequeño con una tapa llena de agujeritos y hará que el vapor salga por ahí, pero que no salpique absolutamente nada, dejando simplemente un orificio para el cable que tiene y agujeros, como digo, por alrededor, pues, evidentemente, por ahí saldrá la humedad, saldrá ese vaporcillo que necesitaremos para que el controlador mantenga la temperatura, bueno, la humedad relativa, mejor dicho, perdón, en los parámetros que necesitamos, en el margen que necesitamos, ¿no? Tendremos tiempo de experimentar. Si funciona, si vale, pues bien. ¿Que no? Pues no pasa nada. Como digo yo, una experiencia más. Y así, si algún compañero tenía pensado utilizarlo, si funciona, pues, ya tiene ahí más información. Y si no, pues, evidentemente, descartable, ¿no? De todas maneras, hay personas que son más manitas y otros que a lo mejor somos algo menos. Y yo creo que, como decimos por aquí, comiéndonos la cabeza, yo creo que podemos sacarle partido. Ahora lo voy a enchufar y ya veréis. Os puedo decir que el agua está fría, que no está caliente, que he estado probándolo hace un rato y demás, pero que el agua está fría y el resultado es inmediato. Yo me preguntaba, digo, bueno, cuando el controlador de humedad necesite subirla, mientras calienta el agua, mientras este aparato empieza a evaporar, pues puede pasar un rato. Para nada. Instantáneo. Ya digo que lo vais a ver ahora, ¿no? Pero cuando lo veáis, ya veréis cómo os pueden ocurrir ideas de cómo meterlo en una caja o de cómo aplicarlo a las incubadoras caseras. Esto, por lo visto, es muy utilizado en terrarios para crear esa especie de niebla densa, para fuentes ornamentales, para crear esa humedad, como esa niebla en torno a la bandeja en la que la coloquemos, en fin, en todas estas. Y, bueno, voy a enchufarlo para que veáis cómo va. Fijaros qué rápido. ¿Habéis visto el poquito tiempo que ha tardado? Y fijaros las gotas de agua que llegan prácticamente hasta aquí, ¿no? Hasta unos 15 centímetros aproximadamente. ¿Veis? ¿Veis? Por aquí hay compañeros que ya están dejando comentarios. Granja Génesis dice, sí, funciona, pero se dañan muy rápido. Yo los usé, pero cuando los usas constantemente se dañan. Pero bueno, siempre es algo para tener ahí en cuenta. Ya digo que, Granja Génesis, que es fácil de encontrar esos dicos cerámicos que producen este efecto, ¿no? En nada de tiempo, fijaros cómo se ha puesto este recipiente de plástico. Fijaros. ¿Veis? Si los quitamos, ahí quedó. Pues mientras se va disipando esta niebla que nos ha creado este aparato, pues ya podéis ver. De todas maneras, viendo el efecto que ha creado en segundos, tampoco estará mucho tiempo funcionando, porque con esto rápidamente subirá la humedad relativa y después, en una incubadora cerrada simplemente con los orificios de renovación del aire, pues la humedad relativa se va a mantener mucho tiempo seguro. ¿Veis? Soplando. Como se va, se disipa esa niebla. Y de nuevo queda el vaporizador, pues, a la vista, ¿no? Nos dice Granja Génesis, si el problema es como que se pegan internamente y se oxidan. Pues, Granja Génesis, si estás por ahí, los has utilizado mucho en incubadoras y demás, ya por preguntar. Antonio Parra, excelente trabajo todo el año, gracias por ilustrarnos en esta bonita aventura de las incubadoras caseras. Un abrazo. Igualmente, Antonio, tocaño. Y, bueno, si alguno de vosotros lo habéis utilizado, nosotros, de verdad, este dispositivo lo vamos a utilizar por primera vez, pero veo por ahí que Granja Génesis, se ve que, por lo visto, los ha utilizado, pues, que nos diga, que nos comente, que nos dé toda la información posible. Ya digo, nosotros vamos a experimentar todo lo que podamos, ¿vale? Y si se avería, lo vais a ver perfectamente porque lo vamos a decir, ¿no? Si se avería, pues, nada. Y tenemos en mente por ahí hacer alguna que otra incubadora, pues, alguna se lo podemos aplicar. También, ya de paso, veremos cómo funciona el controlador este, que era el XHW3005, que va a ser el que le vamos a poner para que lo controle, ¿vale? Entonces, bueno, por probar, tampoco han costado muy caros que, digamos, no tienen un valor prohibitivo. Y, ya digo, por experimentar todo lo que se pueda aportar, que funcionan bien, pues, nada, que ya estáis viendo por ahí que Granja Génesis, pues, prácticamente, se puede ver en líneas que no lo recomiendan, ¿no? De ahí que, bueno, que, por eso digo que lo mejor es probarlo en alguna que otra incubación y así, darle un poquito de caña para ver por dónde sale la cosa, ¿no? Por dónde reacciona o por dónde va. También de camino probaremos el controlador de humedad. Y si el controlador de humedad va bien y quiere probarlo con una resistencia adicta que se sumerge en agua para subir la humedad cuando lo necesite, pues, mira, son dos cosas que van por separado y que no tienen por qué unidas. Nosotros sí las hemos unido para hacer todos estos experimentos y poco más. Saludos por ahí a Salvador Macías González, otro compañero que se acaba de venir. Ya sé que es muy mala hora. Estamos a mitad pasadita de la semana y está claro que, hombre, que no es lo mismo que un fin de semana. Pero estaba con todo esto aquí montado, lo he visto y digo, mira, estando todo montado como está, pues, para mí es fácil enfocarlo como estáis viendo en primer plano y hablar con ustedes un ratito. Lo voy a enchufar de nuevo para que veáis. Ahí está. Y lo rápido. Que empieza a salir ese vaporcillo. Ya digo que en una caja, en un tupper de estos que no son muy altos, puede hacer agujeros por alrededor nada más. El agua ya no es un problema porque quedaría tapada y el vaporcillo saldría por esos orificios para hacer un reparto más uniforme. Y lo que sí es verdad es que fijaros en segundos. En segundos fijaros todo lo que genera. Fijaros, es que yo no sé si se aprecia tan bien como yo lo estoy viendo ahora mismo aquí, pero ya digo, segundos. En segundos fijaros lo que se lía. Lo apago. Imaginaros que el controlador, pues, ya ha subido la humedad y hace placa. Lo desconecta. Fijaros todavía la humedad que queda ahí, la humedad que hay ahí. Si estuviera cerrado todavía, poquito a poco, seguiría saliendo del tupper y evidentemente, pues, dentro de la incubadora tendría que durar. Lo que sí es cierto es que a lo mejor, cuando el controlador le dé para subirla, pues, a lo mejor llega al 60, se apaga, pero todavía puede que siga subiendo un poquito más. Por eso tendremos que experimentar y a lo mejor… Es como en las resistencias y los termostatos el residuo de calor, porque cuando la apaga, a lo mejor a 38, pues, sigue subiendo un poquito más porque sigue caliente la resistencia. Pues, lo mismo esto puede ser ese residuo de humedad. Ya sin querer acabamos de bautizarlo. Y a lo mejor, en vez de poner que corte al 60, lo tenemos que poner al 50 porque después va a seguir subiendo a lo mejor un 10% más. No lo sé. Ya veremos cuando estemos probando, ¿vale? Bueno, Granca Génesis nos comenta que los controladores salen vuelos, pero que él le pone otro play de coche para que no se teme el que trae. En fin, el Rodrigo nos saluda desde Honduras, poquito a poco. Veo que se van incorporando algunos compañeros, ¿no? Pues, bueno, Granca Génesis nos ha estado contando ahí su experiencia y lo tendremos en cuenta a la hora de hacer nuestras pruebas y demás. Ya digo, si puedo sacar tiempo para el sábado grabar el vídeo y conectar el controlador y demás, ya veré cómo lo hago aquí en esta mesa de trabajo. Y lo vemos en acción junto con el controlador. Tengo que buscar por ahí una caja de tapas para ponerle algunos orificios y que vaya saliendo el vapor por ahí. Otros compañeros le ponen un tupper cerrado, sellado con silicona y le ponen un par de pitas dirigidas a diferentes puntos de la incubadora y a través de esos conductos, de esas gomas, pues va metiendo ese vaporcillo por la parte de donde ellos quieren que entre, ¿no? En la incubadora. Son diferentes cositas que se pueden hacer, pero la intención es, pues, probarlo. Vamos a ver cómo va y si se avería mucho o no, si le podemos dar caña o no, y si lo controla. En fin, un montón de dudas, un montón de cositas que vamos a intentar, pues, responder a medida que vayamos viendo y probando este pequeño dispositivo y el controlador de humedad. Estoy por aquí también mirando en el ordenador, pues, los comentarios de los compañeros que se van uniendo. Son las 7 y 34 minutos. Ahora mismo aquí en esta escena casi 16 minutos de directo y prácticamente lo vamos a dejar aquí. Ya digo, ahí lo tenéis, que estábamos probándolo. Hemos tardado un poco en llenar este recipiente de agua y sumergirlo, ponerle el alimentador y ya veis lo que tarda en crear este ambiente húmedo, ¿no? Que, lo dicho, vamos a seguir experimentando. Vamos a ver si no nos da ningún problema el controlador de humedad y ya vemos el equipo que forman estos dos componentes y lo veremos en acción y lo dejaremos funcionando para ver cómo va a trabajar ese controlador de humedad relativa. Os dejo con esta imagen y, nada, que paséis un resto de día. Ya tenemos ahí el fin de semana a la vuelta de la esquina y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.